El curso dura cuatro clases, son cuatro módulos, dos módulos presenciales y dos módulos no presenciales. Y bueno, en realidad es una invitación a repensar lo ambiental desde los territorios, desde nuestras propias experiencias aquí en San Rafael. Es un gran recorrido que se ha planteado de la relación histórica de la sociedad-naturaleza, cuáles han sido esas visiones que han tenido desde los primeros pueblos originarios hasta la actualidad. De esa manera de ver y de entender el mundo, de comprender qué es la naturaleza. Es una invitación a repensar lo ambiental nuevamente, a reconfigurar todo, donde hacemos un abordaje crítico, digamos, a esto de lo que es el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable, si es medio ambiente, si es ambiente. Bueno, ahí es un recorrido bastante extenso de distintas disciplinas, una mirada súper holística, transversal, multidimensional, donde desde distintos factores intentamos abordar la cuestión ambiental, pero siempre haciendo eje desde los territorios, ¿no es cierto?, desde nuestras propias experiencias, un diálogo de saberes en donde invitamos a todas las personas que estén interesadas a venir, dialogar, debatir y reconfigurar la cuestión ambiental. La propuesta de la Ley Yolanda y de la Ley Integral de Educación Ambiental, que son dos leyes muy prontamente sancionadas, tienen dos años de vigencia, un poco lo que plantean en el marco de esas legislaciones es justamente eso, empezar a trabajar desde las realidades locales para reconfigurar o configurar nuevamente nuevos procesos sociohistóricos, políticos, que permitan, digamos, de alguna manera hablar el mismo idioma, ¿no es cierto?, para eso necesitamos deconstruir y volver a reconstruir la cuestión ambiental. Entonces, para San Rafael, creo, para la zona sur, nosotros estamos bastante enfocados en la cuestión de territorio, desde las localidades, si bien hacemos un abordaje también a las realidades del país, a las realidades latinoamericanas y demás, pero consideramos que es una buena posibilidad, es una buena propuesta para, como dice la Ley Yolanda, de todos los estamentos del Estado, docentes, desde cualquier ciudadano acá de San Rafael, que se acerque y se capacite para poder construir desde una base fuerte, sólida, una mirada desde lo ambiental.